Quiero saludar y felicitar a dos funcionarios por su exitoso trabajo en las últimas horas en jornada extraordinaria para el país. Me refiero al presidente Luis Abinader que tuvo una participación exitosa en la sexta cumbre de la Alianza para el Desarrollo en Democracia celebrada en Quito, Ecuador, donde no solamente tuvo un papel destacado en el evento, sino que aprovechó para hacer una reunión bilateral con el presidente Guillermo Lazo de Ecuador para explorar posibilidades de inversión en la exploración y explotación de gas natural, un elemento fundamental para la economía y el desarrollo de la República Dominicana. El presidente Luis Abinader se ha caracterizado por aprovechar cada uno de esos viajes para hacer contacto en beneficio del país. Por ello lo felicito. Esa idea de la Alianza para el Desarrollo en Democracia es una idea de Luis Abinader que hoy está caminando por el mundo. Al otro funcionario que quiero felicitar es a David Collado, el ministro de Turismo, que ayer tuvo una participación exitosa en la mayor feria turística del mundo, ITE de Berlín, que se inició ayer mismo con una exposición del ministro de Turismo dominicano, David Collado, donde en presencia de más de 250 inversionistas y turoperadores en el sector turismo, destacó el potencial de la República Dominicana y que a Berlín, a Alemania y a Europa le conviene fomentar el turismo de larga distancia con República Dominicana. Para esos dos funcionarios, mis felicitaciones y reconocimiento. Bueno, yo reconozco también, don Freddy, que por un lado el ministro de Turismo, David Collado, ha hecho un gran trabajo. No cabe la menor duda de que una de las razones que explica la recuperación de la economía dominicana y de que podamos, hayamos podido transitar más o menos bien con relativo éxito. Esta situación se debe precisamente al dinamismo que ha tenido el turismo y eso no ha sido de casualidad, eso ha sido producto de un esfuerzo bien inteligente que ha hecho David Collado y que también ha hecho el propio presidente de la República como presidente del Gabinete del Turismo junto a los hoteleros de la República Dominicana que definitivamente han sabido impulsar con inteligencia estos dos años la recuperación del turismo y con eso se ha coayuvado a la recuperación de la economía a nivel general por el nivel de encadenamiento que tiene el turismo en todos los sustentores de la economía dominicana. También hay que reconocer esa diligencia que hizo el presidente de la República con el presidente de Ecuador, Lazo, para ver cómo se puede profundizar en materia de gas natural. Por dos razones. Primero, porque en la manera en que logremos en que ese combustible pueda llegar a la República Dominicana, que se pueda utilizar en mayores cantidades, especialmente en la producción de energía, eso implica dos cosas. Primero, el gas natural es de los combustibles más baratos y además uno de los que menos daño al medio ambiente. Y la República Dominicana firmó acuerdos internacionales para ir mermando el impacto negativo sobre el ecosistema mundial y esas son de las iniciativas que hay que llevar a cabo para lograr un desarrollo sostenible. Así que, muy bien por el presidente. Mundo, usted no tenía un asunto de un tema aquí, pero parece que el tiempo se agotó. No, no, pero no da tiempo. ¿Da tiempo? Bueno, pues vamos a ver aquí, tenemos, don Freddy, ayer hablamos del tema de la supuesta compra de él. Del transfugismo. Del transfugismo y las compras de los perremedistas, especialmente a los alcaldes. Vamos a ver al diputado Edu Mejía, quien asegura que a los alcaldes del PLD le están ofreciendo entre 11 a 25 millones de pesos para que den el paso. Vamos a verlo. Bueno, por eso está viva voz. De hecho, nosotros tenemos alcaldes en la actualidad que se han acercado al partido a decirnos las cantidades que le está ofreciendo dirigentes del PRM, ofreciéndole comprarle la voluntad para que seguramente dentro del PRD, del PRM. Y lo que nosotros nos dan a entender con eso es que se les ve el refajo de la debilidad que tienen, que saben que se van del gobierno. Porque si ellos están tan bien como supuestamente están, según dicen, no deberían de estar comprando alcaldes en el país, comprando dirigentes, porque el que está ganado no forza, ¿verdad que no? ¿Cuánto le están ofreciendo a los diputados? Bueno, hay informaciones de que a los alcaldes de los distritos... Finalmente, le participo que esta noche a las 9 habla al país el ex presidente Leónel Fernández en lo que parece ser su respuesta al discurso del presidente Luis Abinader el pasado 27 de febrero. Y mañana, no es hoy, comienza mañana 8 de marzo, comienza en la ciudad de la Florida el quinto clásico mundial de béisbol donde participa la República Dominicana. pendiente de eso a nuestros televidentes. Señores, gracias. Hasta mañana. ¡Gracias!